Antonio Navarro y Claudia López, los dos precandidatos a la Alcaldía de Bogotá por la Alianza Verde, nombraron hoy a Antanas Mocus como el garante de los compromisos y de la encuesta que decidirá cuál de los dos será el candidato oficial al segundo cargo más importante del país. Uniendo los colores de la bandera de Bogotá y con Antanas Mocus como testigo, Antonio Navarro y Claudia López anunciaron la alianza por la conquista de la Alcaldía de Bogotá. Estos dos candidatos van a ser parte esencial de la construcción de una ciudad unida, Bogotá, todos del mismo lado. La próxima semana lanzarán la encuesta que decidirá el nombre del candidato de la Alianza Verde a la Alcaldía de Bogotá. Y le decimos a Bogotá que estamos unidos, que vamos a unir a Bogotá, que cualquiera de los dos que gane contará con el otro para unir a Bogotá. Somos dos, pero somos uno. Somos dos personas del verde, pero un solo partido, una sola esperanza, un solo futuro para Bogotá. Hemos tomado la decisión de hacer una tarea juntos. En esa tarea por la conquista de la Alcaldía de Bogotá no anunciaron alianzas con otros partidos, pero no descartan esa posibilidad.